El año completo, estos van a ser los nuevos elementos para los municipios. ¿Hay condiciones para brindar el apoyo? Sí, claro, claro, claro. Yo creo que sí podemos, si coordinamos muy bien nuestros tiempos y nuestro estado de fuerza, podemos cubrir la necesidad municipal. ¿Cuántos municipios... Que los municipios de verdad necesitan una policía... La necesidad de los municipios obliga a una policía única que tenga un solo mando en el Estado. Yo creo que esa es la clave de la policía única. Que hay municipios que en verdad no tienen la posibilidad de resolver su problema de inseguridad con sus propios recursos humanos o materiales. Y yo te diría, y eso lo he explicado, en San Luis Potosí hay 36 municipios con menos de 20 elementos. En municipios donde hay 25, 35 mil habitantes. En todas esas deficiencias de recursos humanos, el Estado es quien tiene que entrar a apoyar y a soportar el tema de la seguridad.